En el Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo el Coloquio Movilidad Sustentable con la Mesa, Retos y Oportunidades en la Incorporación del Transporte Público Colectivo Concesionado al Sistema de Movilidad Integrado de la Ciudad de México. Durante el encuentro encabezado por el diputado y presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, Miguel Ángel Macedo Escartín, se dio voz a organizaciones y prestadores del servicio de transporte público que desde el Congreso busca mejorarse. Es necesario analizar las necesidades de este sector, analizar el cambio de unidades para que las personas usuarias sean las más beneficiarias, que empecemos a analizar dándoles la seguridad social a las personas llamadas hombre camión. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.